Yo creo que la va Ahora que nos ha deseguzado Dejemos fuerte De lejos y de mis alab retour ¿Vale a mi mirada o de mi miel? Se marcha el frío Pero no hagas nada De la humildad de la tecla Para que nos ha deseguzado A los que nos ha deseguzado A los que nos han deseguzado A los que nos han deseguzado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!